Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Dos hombres fueron identificados como Rafael N. y César Enrique N. fueron detenidos por estar involucrados en el homicidio de Javier Barajas, integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda y Activista. Así lo informó la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado, donde detalló que la detención se realizó por parte de agentes de investigación criminal, Ejército, Guardia Nacional y Seguridad Pública del Estado. Aunque no se ofrecen detalles de la detención y tampoco la manera específica en la que estos dos hombres participaron en el crimen de Barajas, la Fiscalía señaló que en el momento de su detención le fueron decomisadas un arma de fuego, cartuchos útiles, droga y dinero en efectivo. Además, cuentan con historial por la comisión de otros delitos, entre ellos la desaparición de personas, mismos que ya son motivo de investigación. Javier y César Enrique N. serán presentados ante un juez en las próximas horas para que éste determine si se les vincula a proceso. Fue el sábado 29 de mayo cuando Javier Barajas fue asesinado en las calles Guillermo Prieto y Altamirano, en la zona centro del municipio de Salvatierra. El gremio de empresarias leonesas reportaron una recuperación económica del 35% en lo que va de este año. El sector salud y productos naturales han sido los sectores más beneficiados. La presidenta de la Asociación de Mujeres, Amex Meleticia Venegas Ramírez, señaló que siguen distantes de los números alcanzados en el año 2019. Hasta ahora, el 70% de socios hicieron alguna contratación, por lo que se generaron 15 empleos nuevos. Y de los 310 empleos perdidos durante 2020, hasta ahora se han recuperado 120. Además, la presidenta informó que el próximo 7 de julio, Amex Meletendrá la Asamblea General Ordinaria, en la que votarán por quién será la nueva líder del gremio. La actual presidenta, Leticia Venegas, cumple su periodo de tres años al frente. Actualmente, hay dos planillas que buscan presidir el consejo. Se trata de Alma Rosa Huitrón y Cecilia Ovalle Ríos. Está casi todo listo para dar inicio a la primera edición de la Feria de Verano 2021. Comerciantes llevaban de último momento la mercancía para dejarla lista en sus puestos. Los expositores también llegaron a autos y camionetas por el acceso del Boulevard Francisco Villa. Durante un recorrido de zona franca, se observa a los trabajadores ensamblando los últimos detalles en juegos, como montañas rusas, carruseles y ruedas de la fortuna. El arranque de la Feria de León viene acompañado con la extensión del horario del servicio de transporte. Y además, un fuerte entusiasmo para reactivar la economía. Del 2 al 25 de julio, se contemplan espectáculos y actividades de sana convivencia, en el que habrá apoyo tecnológico para tener el control de aforos, la desinfección de espacios, zona de descanso y las distintas áreas de gastronomía y juegos mecánicos. Al menos habrá 12 conciertos en el área de la velaria que se contemplan en esta Feria de Verano. ¿Qué debes saber sobre la feria? Primero, que es necesario respetar todas las medidas sanitarias, filtros y solicitudes que los equipos de sanidad te hagan. También, debes saber que el costo del boleto es de $16 pesos para el acceso general, mientras que el costo para adquirir la pulsera y tener acceso a los juegos es de $73 pesos. Los accesos solo podrán ser adquiridos en tiendas OXXO. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana tenemos para ti mucho más información. ¡Gracias!